Varias son las necesidades que afectan a los internos de la entidad Sin Fines Pecuniarios, con carácter de apostolado social, que brinda servicios a personas que deseen dejar de consumir drogas. El director de la entidad ofrece los detalles. Lamentablemente el tema económico es uno a, en estos momentos, porque un individuo que está en tratamiento necesita óptimas condiciones de alimentación, de planta física, cómo dormir bien, la alimentación es imprescindible. Entonces, las limitaciones económicas que tiene, no solamente San Francisco, es la institución global, muchas veces nos pone zancadillas para avanzar. Siempre estamos tocando puertas, de hecho, en el tiempo que tengo ya en San Francisco, ha sido tocando puertas, una tras otra, buscando captar ingresos, para poder mantenernos a flote. ¿Qué precariedades tenemos? Alimenticia principalmente. También el centro está en cierto deterioro, tú sabes. Para NTN y su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.